Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, cáncer. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti esta semana, cáncer, te dicen los ángeles, ha llegado el momento en el que te entregues para que puedas tener una liberación emocional, para que te entregues en la vida, entrégate a lo que haces, ama lo que estás haciendo, ama a las personas que están a tu alrededor y sobre todo empieza a decir la verdad, lo que sientes, lo que necesitas, lo que anhelas, cuáles son tus planes, tus proyectos. Entrégate a la vida, entrégate al trabajo, entrégate a tu pareja, a tu familia. Libérate de todas esas energías negativas, de todas esas angustias que no te pertenecen o de todos esos conflictos en los que tú quieres participar para ayudar a alguien a que se solucionen. No te metas en problemas que no te correspondan. Entrégate a la vida, disfruta lo que tienes y libérate de todas esas emociones negativas que has venido acumulando a lo largo de estos meses. En el momento en el que empieces a entregarte y a liberarte, verás como las cosas en tu vida comienzan a cambiar de una mejor manera. Así que esta semana este maravilloso ángel de la entrega y de la liberación te estarán acompañando a lo largo de esta maravillosa semana. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que estás floreciendo. Te estás dando la oportunidad de amar y de ser amado o amada. En esta nueva relación que el universo te está poniendo en tu camino, es muy importante que te des la oportunidad de dejarte querer. Créelo que sí se puede, sí pudiste haber conocido a una persona que te quiere, que te ama, que te valora tal cual eres y que no te está pidiendo nada a cambio más que seas honesto u honesta con este ser humano que estás conociendo en esta nueva relación. Así que disfruta, florece, déjate llevar por esa emoción de amor, déjate llevar por esa emoción de sentirte querido y querida por primera vez en tu vida después de hace mucho tiempo. Para los que se encuentran casados, les dice el universo que la relación está floreciendo porque están encontrando un canal de comunicación, de comprensión, de tolerancia y respeto. Te dice el universo que así continúes. Empieza a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto para ti y tu pareja y verás cómo la relación se irá para arriba en éxito, en prosperidad, en amor, en lealtad y será tu complemento exacto para que puedas lograr tus metas a lo largo de esta semana. ¿Ok? Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que estás floreciendo, estás listo, estás lista para volver a enfrentarte a una aventura amorosa. Obviamente va a ser totalmente diferente porque ya te has dado cuenta que no puedes conducirte de la misma manera como lo habías estado haciendo en relaciones pasadas. Hoy tienes una madurez, hoy tienes una claridad de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y eso, el universo lo está valorando y por eso te pondrá a la persona indicada para que inicies una nueva relación a lo largo de esta semana. En la prosperidad estás teniendo un avance. Tú ya te diste cuenta que debes de trabajar, que debes de salir todos los días con la mejor actitud, con la mejor sonrisa ante la vida, con la mejor alegría y el mayor de los optimismos. Estás teniendo un avance en tu área laboral, están viendo tus capacidades y que son capacidades maravillosas porque tienes la inteligencia, la experiencia para poder crecer en el lugar en donde tú estás. Has quitado todas esas ataduras, todos esos miedos, todas esas dudas e inseguridades las estás dejando a un lado y hoy comienzas a ser una persona de éxito, de prosperidad y esta semana estarás teniendo grandes respuestas a esta energía. ¿Cómo? Empezarás a tener un cambio laboral impresionante para bien. Para los que tienen negocio, les dice el universo que esta semana estarás teniendo un avance, te estás dando cuenta que hay que renovarse constantemente para ofrecer lo mejor y lo primero antes que nadie. Este es el mensaje en la prosperidad. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que va a venir una semana de éxito, va a venir una semana en la cual el universo te estará dando la oportunidad de estar trabajando en el lugar que tú siempre habías soñado. En tu salud, te dice el universo, ya no postergues más esa visita al doctor. Es importante que asistas al doctor únicamente a un chequeo general. Aprende a hacer cambios alimenticios, deja de angustiarte por cosas que todavía no suceden. Si ya eres una persona mayor, acude al médico únicamente para que te receten tus vitaminas, para que te receten algún complemento alimenticio. Te has sentido un poco dudoso o dudosa de asistir al doctor por miedo, pero te aseguro no tienes nada de qué temer. Hoy estás en la mejor posición, pero sí necesitas apoyo de cosas nutritivas o suplementos alimenticios, un chequeo general que te pueda ayudar a que te diga bueno, hay que bajarle un poco al colesterol, tienes triglicéridos, hay que empezar a tener una mejor alimentación, más hidratación, más ejercicio, y más conciencia de lo que comes. ¿Ok? Este es el mensaje en la salud. Y bueno, en tus puntos de la suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes. Tu número de la suerte es el 744 y el color que te va a ayudar a que esta semana te entregues, te liberes y obtengas salud física, mental y espiritual es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Me gustaría leer tus comentarios acerca de este maravilloso horóscopo semanal y de los temas que te interesarán escuchar y ver a lo largo de la semana en los videos que estaré subiendo. Espero te haya gustado tu horóscopo, soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.